Bueno, buenas tardes, jóvenes. En la clase anterior, si ustedes recuerdan, platicábamos acerca de las características de los seres vivos y de la forma en la cual ellos se alimentan. Como resultado, nosotros vimos por ahí que encontrábamos dos tipos en lo general, los que se conocen como autótrofos, que generan su propio alimento, y los heterótrofos, justamente en los heterótrofos, nosotros como seres vivos es donde encajamos. ¿Por qué le estamos dando realce al concepto de alimentación? Bueno, le estamos dando realce y le estamos dando mucha importancia porque es una de las propiedades o características que determinan que algo se considera un ser vivo. Todos los seres vivos de nuestro planeta, por ser ser vivos, requieren y necesitan de alimentarse. Plantas, árboles, algas y algunas bacterias son consideradas también seres vivos, pero ellos realizan su alimentación de una forma un poquito distinta. Autogeneran su propia alimentación o ellos generan su propio alimento, lo que se conoce como organismos autótrofos. Dentro de los temas que ustedes ya han visto por ahí o las palabras que han escuchado en algún momento, se encuentra una muy especial, que es la de la fotosíntesis. ¿Por qué? Bueno, desde ciencias naturales, a nosotros nos han, de alguna manera u otra, mencionado la palabra fotosíntesis como una parte fundamental del planeta. A diferencia de muchos animales que necesitan alimentarse de otros, las plantas en especial, ellas, pues lo único que necesitan es realizar este proceso, conocido como fotosíntesis, generar su propio alimento y además liberan un gas que para nosotros es indispensable y esencial, y ese gas lleva como nombre oxígeno. en ese metabolismo donde ellas generan su propio alimento y además generan ese gas junto con otro gas que lleva como nombre dióxido de carbono, pues es como el planeta se mantiene vivo de una manera u otra. Otra forma de conocer a estos organismos se les nombra como organismos productores. ¿Por qué productores? Bueno, porque generan su propio alimento y además son parte como alimento de otros seres vivos. Entonces, fíjense que vamos a hablar de lo que se conoce, hablando de alimentación, de lo que se conoce como cadenas alimentares. Antiguamente se llamaba así, ahora lleva como nombre cadenas tróficas o redes tróficas. Ahora es mejor mencionarlo como redes tróficas, porque antiguamente ponían como ejemplo la plantita que generaba su propio alimento, venían los organismos que se alimentaban de plantas conocidos como herbívoros, y de ahí venían los consumidores primarios, consumidores secundarios que se alimentaban de carne. Nosotros no somos carnívoros, somos lo que se conoce como omnívoros. Nos alimentamos de distintas y de muchas cosas, y eso nos convierte en ese tipo de seres que se alimentan de todo tipo de cosas. Hay otros dentro de las redes tróficas, déjenme aclararles por qué se llama una red trófica o una cadena trófica, porque conforme los productores generan su propio alimento, trófico viene de energía. Al alimentar a otros organismos que son los consumidores, ellos absorben cierta cantidad de energía, y así es como va pasando de un consumidor a otro, hasta llegar a algo que se conoce como organismos degradadores. ¿Cuáles son los organismos degradadores? Son aquellos que reabsorben la materia y la reintegran a la naturaleza. Ahí encontramos a los hongos, por ejemplo. Les voy a proyectar un video para darles un panorama un poquito más amplio de lo que es el proceso fotosintésico. ¿Sale? La fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos y así poder crecer y desarrollarse. Para poder realizarla necesitan varios elementos. La luz del sol, el dióxido de carbono que obtienen del aire y del agua. El agua también necesita la clorofila, que es una sustancia verde que tiene todas las plantas. En el caso de la clorofila, pues es a través de la cual la planta distribuye todos sus nutrientes. Más o menos, aunque no sea similar, sería como la sangre en nosotros, que es la forma a través de un fluido que distribuye todos los nutrimentos que ellas generan. Ahora, aclaro por ahí que solamente los organismos de color verde, porque da esa coloración, son los que tienen clorofila. En algún momento se pensaba que los hongos, que ahora se sabe que son organismos degradadores, se pensaba que hacían el proceso fotosintético, pero no. Como no tienen ese color verde o esa coloración verde y no tienen clorofila, ahora sabemos que no participan dentro de ese proceso llamado fotosíntesis. Y que es fundamental para poder realizar la fotosíntesis, ya que sin ella no se podría hacer. Por cierto, la clorofila. Además, es la que da el color verde a todas las plantas. Pero, ¿cómo se realiza la fotosíntesis? Mirad esta planta. Como podéis ver, sus raíces están ancladas en el suelo. Y a través de ellas, la planta absorbe tanto el agua como las sales minerales que hay en la tierra que la cubre. El agua y los minerales suben por el tallo y se distribuyen por toda la planta hasta llegar a las hojas. Las hojas, a través de unos diminutos poros, llamados estomas, absorben el dióxido de carbono que contiene el aire que hay a su alrededor. Ustedes conocen los estomas. Si ustedes le dan vuelta a la hojita de la planta, van a ver una especie de figuritas como hexágonos. Esos son los estomas. Y esas rayitas que se le ven, pues es donde circula la clorofila prácticamente y da la coloración a las plantas. Todo este contenido de agua, sales minerales y dióxido de carbono se llama salia bruta. Ahora es el turno de la clorofila. La clorofila con que le dan las hojas ya tiene todos los ingredientes necesarios para hacer la fotosíntesis. Y cuando recibe la luz del sol, comienza el proceso transformando la salia bruta en salia elaborada, que también circula por toda la planta y le sirve de alimento. Todas las plantas se alimentan de salia elaborada y la acumulan o en sus raíces como la zanahoria o en sus frutos como la manzana o la pera. Ya hemos conocido cómo se realiza la fotosíntesis, pero ¿por qué es tan importante? Sin las plantas no existiría vida en la Tierra. No tendríamos oxígeno para respirar, ni comida. El mayor porcentaje de oxígeno generado en el planeta se da en las plantas acuáticas, razón por la cual se hace mucho hincapié en que debemos cuidar el planeta específicamente en el agua, en las plantas que se encuentran en él. Ya sabéis que los herbívoros comen plantas y que los carnívoros se comen a los herbívoros. Las plantas son fundamentales para la cadena alimenticia y también son fundamentales para que podamos respirar. De hecho, los seres humanos cuando respiramos convertimos el oxígeno en dióxido de carbono, justo al revés que las plantas cuando realizan la fotosíntesis. Esa es lo que le conocen como la fase oscura de la fotosíntesis, en donde también hacen y generan su propio alimento. ¡Cordadlo! Una última cosa para que veáis qué importante es la fotosíntesis. Cuando las plantas absorben gases sucios y contaminantes, los transforman en aire puro, en oxígeno, limpiando así la atmósfera y toda la naturaleza. Las plantas son la mejor solución para luchar contra la contaminación. ¿Nos parece? Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. En cinco líneas, me van a dar una conclusión de ese vídeo. De lo que ustedes piensen que es el proceso fotosintético y qué idea tienen de lo que es ese proceso como tal. ¿Qué es la forma de alimentación de los organismos productores? Pues obviamente... Y no olvides suscribiros a... ¡Gracias! 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 Redes tróficas o cadenas alimentarias. Les proyecto un vídeo para que ustedes se den una idea. Y vamos saneando dudas. Hola, hoy aprenderemos qué es la cadena alimenticia. Dime lo que comes y te diré a qué grupo perteneces. La película Madagascar estuvo genial. Realmente me gustó mucho, pero hubo una parte que no la entendí muy bien. Esa escena en que se dan cuenta de que son libres y corren. Melvin, la cebra, está adelante y atrás lo sigue Alex, el león. Y de pronto, el león salta y muerde a Melvin. ¿Por qué habrá hecho eso? Quizás tenga algo que ver con eso que la maestra nos explicó el otro día sobre lo que comen los animales, ¿no? A cada ser vivo le corresponde un tipo de alimentación. Por eso mencionábamos con anterioridad, regularmente los carnívoros presentan esos colmillos totales en toda su dentadura. ¿Por qué? Bueno, porque les sirve para desgarrar. Nosotros tenemos colmillos, pero con el paso del tiempo los colmillos se han estado reduciendo. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos la necesidad de desgarrar la carne. Ya nuestra alimentación se basa en otro tipo de cosas. Ya no tenemos que cazar, por eso es que ya no tenemos garras. Nuestras muelas nos sirven para triturar los alimentos, que es básicamente en donde regularmente basamos nuestra alimentación. Esto que llamó redes productas. Ustedes ya estudiaron que las plantas fabrican su propio alimento y que por eso se las llama productores. Ahora bien, tanto nosotros como los animales no creamos nuestro alimento. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Lo compramos en el mercado. Sí, pero si bien podemos comprar la comida en una tienda o en el mercado, los animales no. Entonces, ¿de dónde lo obtienen? Algunos comen pasta o hierba y otros lo hacen animales, es decir, comen carne. Muy bien, pero ningún animal puede fabricar su propio alimento. Por lo que a los animales se los llama consumidores. Como bien dijo Maiko, dentro de los consumidores hay a su vez tres grupos. Los herbívoros, como la jirafa, la cebra y el rinoceronte, entre otros, que comen vegetales. Los carnívoros, que a su vez se alimentan de los herbívoros, como por ejemplo el león, el tiburón o las serpientes. Y finalmente, tenemos a los osos, o inclusive nosotros, los seres humanos, que comemos tanto vegetales como carne y nos llamamos omnívoros. ¿Notaste que todo esto de alimentación de cada uno es como los vagones de un tren? ¿Por qué? Porque está la locomotora que serían los productores. Atrás vienen los herbívoros, detrás los carnívoros y atrás los descomponedores. No olvides a los omnívoros, que podemos comer una cosa y la otra. Y además los descomponedores comen tanto vegetales como animales muertos. Ahora, si pensamos en la película de Madagascar, ¿entiendes por qué el león Alex quería comer a la cebra Melvin? Sí, a la cebra y al león, al sentirse libres, se les despertó el instinto de cada uno. Y como el león es un carnívoro y se alimenta de herbívoros, les saltó encima. Muy bien, qué suerte que se dio cuenta a tiempo. Cinco ejemplos de animales herbívoros o de consumidores primarios que son los herbívoros. Cinco ejemplos de consumidores secundarios que son los carnívoros. Cinco ejemplos de consumidores, ahí varían, por eso ya no son cadenas tróficas. Por eso es una red en donde intervienen consumidores primarios, secundarios, terciarios. Cinco ejemplos de omnívoros y cinco ejemplos de degradadores. Los van a hacer, por favor, los integran a la tarea. Hoy seguiremos aprendiendo sobre la cadena alimenticia. ¿Ya sabes a qué grupo pertenece a tus animales preferidos? ¡Descúbrelo! ¡Qué extraño, ¿no? ¿Qué cosa es extraña? Que existan animales que prefieran comer pastito cuando pueden comer otras cosas. ¡No, Marti! No es que prefieran comer otra cosa, sino que no pueden. Así como el león no puede comer pasto, la cebra no puede comer carne. Sus cuerpos están preparados para alimentarse solo de vegetales. Y aquí entran las características que tienen todos los seres vivos. ¿Qué es lo que yo les mencionaba? Incluso los animales o los seres vivos que se alimentan de pasto, su estómago o el metabolismo que tienen en el estómago hace que degraden o que absorban fácilmente la celulosa de las plantas. Nosotros en lo particular no podríamos consumir pasto porque no tenemos la característica de disolver esa celulosa en especial. Aunque si nos alimentamos de plantas, hay específicamente alimentos para diferentes tipos de seres vivos. Vamos a buscar animales herbívoros, ¿de acuerdo? Mira, aquí encontré el primero. ¡Claro! Como el caballo que tiene el campo. ¡Hey, mira! Estos me gustan mucho, los zanguros. Muchos pájaros también son herbívoros. Ya tenemos tres buenos ejemplos. Bien, busquemos animales carnívoros. ¡Hey, mira! Los dientes del tiburón. Es súper carnívoro. ¿Esto es un perro? No, no es un perro. Es un lobo. Y también son carnívoros, como los perros. Y los gatos también están. Pues claro, ¿nunca diste las caricaturas? El gato siempre se quiere comer al ratón o al canario porque es carnívoro. Parece que también hay pájaros carnívoros. Mira al ratón que atrapó esta lechuza. Sí, es verdad. Ya no tiene escapatoria. Ni esta rana tiene escapatoria con esta víbora. Algunas de las fotos de los carnívoros me dieron miedo. Mejor pasemos al grupo que come de todo. Los omnívoros. A ese grupo pertenecemos nosotros, que nos alimentamos de carne y vegetales. Yo no como pasto. Pasto no, pero sí lechuga, frutas y otros vegetales. Pero, ¿hay otros animales que coman de todo como nosotros? Sí, por ejemplo los monos. Pero los monos comen bananas. No comen solamente bananas. También comen otros vegetales que además pueden cazar. Los ratones también son omnívoros. Pero yo creía que comían semillas. ¿Qué carne comen las ratas? Comen carne de insectos. Por eso son tantos. Si pueden comer de todo, de todo no. Hay cosas que no pueden comer, como todos los animales. Ahí están los ejemplos y la diferencia entre cada uno de los distintos seres vivos de acuerdo a su alimentación. Ojo por ahí, en la actividad experimental que les mandé ya hoy a través del WhatsApp, viene el documento en PowerPoint, pero en el documento de Word viene adherida una actividad experimental que van a hacer. Y va enfocada precisamente a la alimentación de las plantas. Las plantas van a colocar hojitas de lechuga y las cuales las pondrán a absorber un líquido con un colorante para que vean cómo es que absorben los nutrimentos de las plantas o los líquidos de las plantas a través de las estomas y a través de esos vasitos que tienen las plantas para trasladar sus nutrimentos. ¿Hay alguna duda hasta ahí, jóvenes? No. El contenido irá a su libreta, ya lo saben. De preferencia, va con dibujos. Por eso les pongo algunos dibujos en los contenidos. Los materiales impresos para quien los necesite estarán en la escuela el día de mañana. Y el enlace de YouTube para quien no pudo ver la clase, lo pondré al final de esta. ¿Sale? Ok. Ya prácticamente todo. Primero B, quien sea de Primero B, nos vamos a ver mañana en Tutoría. Ok, maestro. Eso sería prácticamente todo, jóvenes. ¿En serio tenemos Tutoría? Mandé. ¿En serio tenemos Tutoría? No te entendí. Habla un poquito más fuerte, mijo. ¿En serio tenemos Tutoría? Primero B tenemos Tutoría. Primero B, solamente Primero B. ¿Sale? ¿Eso sería todo? Nos estamos viendo, chavos. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Igualmente. Ay, bonita tarde. No, 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 no Gracias por ver el video.